Y como siempre, la banda internacional se encanto canseñor, dale mi hermano Germán Jerónimo. ¡Esa Moreno! ¡Así papá! ¡Como sabes! ¡Uy, uy, uy! ¡Como la haces solita linda! ¡Esa quebradita Moreno! ¡Así! ¡Así! ¡Ahí va Moreno! ¡Qué belleza, mi amor, mi amor! ¡Te quiero, te amo, Morelita, mi amor! ¡Qué belleza, mi amor, mi amor! ¡Te quiero, te amo, Morelita, mi amor! ¡Nunca yo olvidaré tus caricias y tus lindos ojos, mi amor, sí, taseñor! ¡Nunca yo olvidaré tus caricias y tus lindos ojos, mi amor, sí, taseñor! Bomba, es bomba, la juventud, es un, es un, el gran carnaval ¡El carnaval coccani! ¡Sí, señor! ¡Central coccani! ¡La original para el mundo entero! Y bailamos de corazón Y bailamos de corazón Así bailamos morenada En Bolivia y el mundo Senta el coctán y señor Qué belleza, mi amor, mi amor Te quiero, te amo, venita mi flor Qué belleza, mi amor, mi amor Te quiero, te amo, venita mi flor Nunca yo olvidaré tus caricias Y tus lindos ojos, torcita azul Nunca yo olvidaré tus caricias Y tus lindos ojos, torcita azul Es bomba, es bomba, la juventud Es bomba, es bomba, el gran carnaval Sonamos papá Así moreno Esa quebradita, moreno Así Así Dale, herman Ha 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 Gracias por ver el video.